Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. A través del lenguaje corporal de los demás, vamos a poder averiguar qué es lo que piensan de nosotros. Como anteriormente ya hemos mencionado, esto no es necesariamente algo importante, ya que nuestra conducta y comportamiento no debe de estar sujeta a lo que los demás piensen u opinen de nosotros. Pero lo cierto es que siempre es interesante adquirir la habilidad de saber interpretar la comunicación no verbal de los demás para así poder utilizarla a nuestro favor si fuera necesario. Además, el conocer las técnicas de comunicación avanzadas es algo que nos permite mejorar nuestros gestos y movimientos para conseguir en último término el objetivo principal de la comunicación con otras personas que es el de ser entendidos. Veamos cómo interpretar las señales que emiten los demás a través de su cuerpo para entender mejor lo que puedan estar percibiendo los demás de ti. Todos en algún momento nos habremos visto la siguiente situación en donde con un amigo, alguien conocido, al estar hablando con él de repente percibes que sus brazos se cruzan y que a su vez empieza a evitar tu mirada. En esta situación es totalmente normal que pienses algo como ¿Qué es lo que esta persona me está ocultando? A través de sus gestos, movimientos y expresión facial. Lo cierto es que, como en muchas ocasiones ocurre, tal vez no nos esté ocultando absolutamente nada. Pero es de vital importancia el reconocer esos detalles en el lenguaje corporal de los demás, ya que estas pequeñas sutilezas pueden tener un impacto en la calidad de la comunicación y además esto influye tanto en nuestra vida personal como profesional. Es el momento de empezar a reconocer y a analizar la comunicación no verbal de los demás, ya que es de vital importancia el saber identificar y entender estas pequeñas señales que hay detrás de los gestos, posturas, expresiones faciales, ya que toda esa información nos proporciona herramientas prácticas para saber cómo conducirnos en nuestra comunicación con los demás. Cuando estamos con alguien y vemos que la otra persona asiente con la cabeza nuestras ideas y su aspecto corporal nos indica apertura y además mantiene un buen contacto visual con nosotros, está claro que está prácticamente en total sintonía con lo que estamos diciendo. Por el contrario, si notamos en la otra persona gestos de impaciencia, como mirar el reloj continuamente o fruncir el ceño o moverse sin parar, entonces sabremos que lo que le estamos diciendo no está en sintonía con su forma de pensar. Pero no hay problema, ya que los otros también pueden tener puntos de vista distintos al nuestro. Lo importante es que sepamos interpretarlos de una manera correcta. En el ámbito laboral, el lenguaje corporal se convierte en una herramienta muy útil que nos ayuda a tomar mejores decisiones y además puede mejorar nuestras relaciones profesionales. Como dice el experto en comunicación, Alan Pies, el lenguaje corporal es el aspecto más importante de la comunicación hasta que la palabra escrita lo supera. Estas señales van a ser de utilidad a la hora de intentar interpretar el que opinan los demás de ti. Tengámoslas en cuenta y no por donos de importancia podríamos decir que todo empieza por el contacto visual. Cuando nos miran a la cara directamente, esto indica interés, respeto y atención por lo que decimos. Por el contrario, se evitan el contacto visual con nosotros, miran hacia los lados, esto es que desconfían o tienen desinterés por lo que les estamos diciendo. Si nos muestran una sonrisa en la que vemos sinceridad, esto es algo verdaderamente positivo y un signo de aprobación con lo que les estamos diciendo. Por el contrario, que fruncen el ceño, esto es un indicativo de que están preocupados o en desacuerdo por lo que les estamos diciendo. Si su postura corporal es de acercamiento a nosotros, esto es que su carácter abierto está receptivo y en disposición para todo lo que les estamos diciendo. Pero por el contrario, si se alejan y cruzan los brazos, nos están indicando que desconfían o tal vez se sienten incómodos por lo que les estamos diciendo. Si gesticulan con sus brazos a través de sus palmas abiertas, esto suele ser un indicativo de apertura. Por el contrario, el tocarse la cara, el pelo excesivamente, puede ser señal de nerviosismo, de inseguridad o de ansiedad. Aunque aquí suele haber una pequeña excepción, ya que es comúnmente conocido que cuando una mujer se acondiciona a su cabello con demasiado interés delante de nosotros, puede ser un signo de que se siente atraída por nosotros, aunque esto puede conducir a grandes malas interpretaciones. Recordemos que la interpretación del lenguaje corporal no es algo matemático, sino por el contrario, es algo verdaderamente difícil y en esto no hay certezas absolutas. El camino más rápido para averiguar qué piensan de ti los demás es fijándonos en sus actitudes, gestos, movimientos y expresiones faciales. Y la mejor manera es entrenarnos con nosotros mismos para poderlo aplicar al intentar leer el lenguaje corporal de los demás. Nuestro lenguaje corporal refleja nuestra actitud ante diferentes situaciones. Observemos cómo nuestros gestos, expresiones faciales y posturas pueden decir mucho sobre nuestro estado emocional y mental. Fíjate en lo siguiente. Tener una actitud abierta. Cuando nos sentimos receptivos, nuestras manos a menudo se abren como si estuviéramos preparados para recibir. La chaqueta desabotonada también puede significar un estado de ánimo relajado al eliminar obstáculos físicos y emocionales. Posición defensiva. Los gestos con el dedo acusador, las piernas cruzadas y los brazos cruzados son signos defensivos. Los gestos como sentarse al revés en la silla o acera de manes con el puño cerrado muestran una actitud cerrada. Actitud de evaluación. Cuando estamos evaluando, nuestras manos tienden a tocarse la cara, nuestra cabeza se inclina en reflexión y gestos como frotarse la barbilla o mirar por encima de las gafas revelan un proceso de pensamiento activo. Sospecha. El sospechoso evita mirar directamente, cruzar los brazos y hacer gestos como frotarse la nariz o los ojos. La orientación del cuerpo hacia la salida puede indicar una falta de confianza en uno mismo. Disposición. Sentarse en el borde de la silla, manos sobre las caderas y gestos expansivos son signos de disposición. Estos signos muestran interés. Cooperación. La cooperación se expresa con gestos abiertos, manos abiertas al estar sentados de manera más relajada. Inclinaciones de cabeza afirmativas también indican disposición para colaborar. Seguridad y confianza. Gestos como el stippling, dedos unidos por las yemas, manos en la espalda, estirarse, sugieren seguridad y confianza. Pero estos gestos también pueden significar autoridad, incluso falsa autoridad. Dominio territorial. Se manifiesta con gestos como pie sobre la mesa, tocar objetos, colocarlos según el deseo. Manos detrás de la cabeza también indican una sensación de control. nerviosismo. Se revela a través de acciones como aclarar la garganta, resoplar o rascarse en exceso. Estos gestos reflejan ansiedad y tensión. Frustración. Cuando la frustración se apodera de nosotros, la respiración se vuelve más corta y agitada, como si tratáramos de liberar la tensión acumulada. Las manos se crispan apretándolas con fuerza y los dedos pueden retorcerse en un intento involuntario de liberar la tensión acumulada. En situaciones de desesperación, es común pasar la mano por el cabello de manera tensa, como si intentáramos liberar la tensión emocional. Las acciones que reflejan la frustración que no puede ser contenida incluyen frotar la nuca, patear el suelo a objetos imaginarios. La cara a menudo se desencaja a una expresión que mezcla enfado y desaliento. Dominio de sí mismo y autocontrol. El individuo que ejerce un control consciente sobre sus emociones tiende a adoptar posturas que reflejan serenidad y madurez. Las manos en este estado suelen estar apretadas revelando una firmeza interna. Aburrimiento, falta de interés. Dibujar distraídamente haciendo dudling en un papel. El repiqueteo de los dedos, el tamborilear, son formas inconscientes de buscar estimulación en medio de la monotonía. Aceptación. Además de tocar, la aproximación física son signos de conexión y aceptación. Estirarse y pavonearse, expresar comodidad y confianza en el entorno sugieren relajación y tranquilidad. Expectación. Es la anticipación palpable de algo por venir. Se manifiesta en nuestro lenguaje corporal en nuestra emoción. Frotarse las palmas de las manos es un gesto revelador de la emoción y la anticipación para lo que está por suceder. Acercarse más físicamente en la boca entreabierta revelan el nivel de atención y entusiasmo que caracterizan la expectación. Estos matices de la comunicación no verbal nos recuerdan que nuestras emociones, ya sea la frustración, el autocontrol, el aburrimiento, la aceptación o la expectación trascienden las palabras y se manifiestan de manera elocuente a través de nuestro cuerpo y gestos. Por eso mismo tenemos que reconocerlo en nosotros mismos para poderlo ver después en los demás y con ellos intentar averiguar qué es lo que los demás piensan de nosotros. Recuerda que el lenguaje corporal es un arte sutil pero poderoso que puede influir en la percepción y el entendimiento mutuo. Para todo ello debemos elevar nuestra capacidad de observación tanto de los demás como de nosotros mismos. Por esto mismo me gustaría invitaros a ver el siguiente vídeo que seguro va a ser de vuestro interés. Nueve claves para leer a la persona que tienes delante. Saludos.